Dices que hay vacío en mi presencia Una cierta indiferencia Que no hay punto cardinal entre los dos Piensa que el amor es una lombra Si la suelta se te escapa Si la estruja se te asfixia Sientes que se fueron mal adentro Las gaviotas del deseo Y ese azul del sentimiento etéreo Veo como el tiempo fue abreviando Las distancias, las ausencias Basta hacerlo todo llano, cotidiano No es falta de amor No existe el rencor Solo sucede Que hay demasiado dolor Ya se ha perdido el sabor Y no se puede continuar así No es falta de amor No existe el rencor Solo sucede Que hay demasiado dolor Ya se ha perdido el sabor Y no se puede continuar así ¡Gracias! 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 Sientes que se fueron mal adentro Las gaviotas del deseo Y ese azul del sentimiento etéreo Veo como el tiempo fue abreviando Las distancias, las ausencias Basta hacerlo todo llano, cotidiano No es falta de amor No existe el rencor Solo sucede Que hay demasiado dolor Ya se ha perdido el sabor Y no se puede continuar así No es falta de amor No existe el rencor Solo sucede Que hay demasiado dolor Ya se ha perdido el sabor Y no se puede continuar así No es falta de amor No existe el rencor Solo sucede Sucede Que hay demasiado dolor Ya se ha perdido el sabor Y no se puede continuar así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!